bienvenidos a un nuevo vídeo y a un nuevo unboxing el día de hoy tengo al samsung a 53 5g lo acabo de comprar y la primera impresión es que es una caja mucho más delgada a lo que fue la anterior generación y eso se debe a que solamente nos viene el cable del tipo c a tipo c ya no hay nada extrañamos esos unboxing en donde nos vienen cargador nos ven incluso protector es una pena que incluso en la gama media ya esté pasando esto y es un gasto adicional si no tienes el cargador pero este teléfono tiene una carga ya no digo rápida sino únicamente una carga de 25 vatios como lo podemos ver la caja es muy sencilla nos indica que tengo el modelo blanco un año de garantía por cierto si estás en países que requieren este trámite de la homologación este teléfono el día de hoy y ya se encuentra homologado también cuenta con todas las bandas para poder funcionar con 4g lt y también la red 5g y bueno en este caso aquí tenemos la información de los emails me indica que tengo un modelo dual sim siempre me llegan modelos dual sim tengo el color blanco aunque también lo van a poder encontrar en un color negro durazno y azul el durazno se me hace interesante pero ya no lo pude conseguir vamos con el unboxing sacamos la caja aquí como lo podemos ver tenemos samsung a 53 5g tenemos infinity display on la pantalla ocupa un 84 por ciento del frontal y la cámara tiene estabilización óptica de imagen como en la anterior generación también tenemos certificación ip 67 vamos con el teléfono vamos por acá para después venderlo por cierto si están en ecuador y quieren comprarme este teléfono me pueden escribir a mi instagram aquí está el teléfono la tapa de atrás está construida en plástico y la parte frontal está protegida por un corning gorilla glass 5 también aquí podemos ver unos marcos algo leves el marco superior también es un poquito más grande tenemos el agujero en pantalla que apenas se ve en cuanto a la botonera tenemos botón de subir y bajar el volumen igualmente construidos en plástico están muy bien fijados no bailan también tenemos botón de bloqueo y desbloqueo encendido y apagado canto superior tenemos un micrófono de cancelación de ruido canto izquierdo no tenemos nada en la parte inferior nos vamos a encontrar con la bandeja en este caso es ampliable mediante tarjetas micro sd hasta un tera después nos vamos a encontrar usb tipo c y finalmente tenemos una salida de audio en la parte inferior la otra salida de audio estará por el auricular de llamadas por lo que este teléfono tiene un audio en estéreo voy a encender el teléfono pero voy a ver que se está encendiendo lo dejamos por acá y terminamos con el unboxing tenemos la caja tenemos el pincho después y nos vamos a encontrar con el cable este es el cable que les indicó un cable de usb tipo c a usb tipo c por lo que si quieres conectar a tu computador y no tiene la entrada tipo c necesitarás un cable adicional de usb tipo a usb tipo c y listo eso es todo lo que tenemos y después apenas está el manual que está por aquí por cierto déjenme saber en la caja de comentarios qué color les gusta más de este nuevo samsung a 53 ahora voy a proceder a mostrarles lo que hay en la bandeja esta es una bandeja híbrida por lo que van a tener que sacrificar una nano sin si quieren usar una micro sd ya que es una bandeja híbrida no tenemos tres slots como tal recuerden que estaré usando este teléfono como mi móvil personal y después de una semana un poco más les traeré la review también estaría haciendo pruebas de juegos y un cámara a fondo para ver cuál ha sido la evolución de este nuevo a 53 con respecto al samsung a 52 y bien voy a configurar el teléfono rápidamente y regresamos para dar nuestras primeras impresiones mucho tiempo más tarde y bien estamos de vuelta lo primero que me llama la atención es la pantalla es una pantalla de 6 con 5 pulgadas con una resolución full hd plus y con una tasa de refresco de 120 hercios la versión del a 52 que había probado era la 4g y tenía una pantalla 90 hercios vemos la evolución pero con respecto al a 52 5g tiene la misma pantalla en cuanto a la representación de color es una pantalla bastante buena se ve muy bien tenemos un buen brillo mínimo si lo suficientemente agradable como para que no te deje ciego y un buen brillo máximo aunque tendré que hacerle pruebas en exteriores no sé si supere la barrera de los 1000 nits pero en cuanto a representación de color es un panel de samsung y ya saben qué significa que sea un panel de samsung tenemos unos colores un poco más saturados y contrastados y para muchas personas les encanta este tipo de pantallas entre los que me incluyo no son unas pantallas un poco más pálidas como en el caso de apple después tenemos en la capa de personalización tenemos one ui 4.1 bajo android 12 y este teléfono tendrá cuatro años de actualizaciones garantizadas de android y tenemos las novedades de poder personalizar los iconos del color del fondo de pantalla y también tenemos algunos ajustes más que va cambiando todo el color de la interfaz esto me gusta bastante de acuerdo al wallpaper que seleccionemos va a ir cambiando una característica de android 12 podemos ver también en la pantalla podemos seleccionar la tasa de refresco que es a 60 o a 120 que recomiendo que la lleven a 120 a menos que necesiten ahorrar batería sí o sí continuando tenemos el modo de pantalla tenemos vividom que son los colores más saturados y tenemos el modo natural muy útil para la corrección de color si editan fotografía y vídeo desde el teléfono sería un modo para poder hacer una corrección de color un poco más acertada ya que no satura tanto los colores y representa un color un poco más fiel y se verá bien en la mayoría de pantallas en cuanto al vivido podemos seleccionar también la temperatura si queremos cálido frío muchos de ustedes seguramente ya conocen muchas funciones de esta capa de personalización aquí no me voy a extender tanto sino igualmente haré un vídeo a fondo de la capa de personalización en cuanto al audio tenemos un audio en estéreo como les había mencionado y si nos vamos a los ajustes calidad y efectos tenemos el dolby atmos esto viene desactivado por defecto si quiere un audio un poco más fuerte con un poco más de cuerpo activen lo también aquí tenemos el dolby atmos para juegos y además también estos altavoces se pueden ecualizar y aquí les estaré dejando una pequeña prueba para que lo escuchen por ustedes mismos y como lo pudieron escuchar es un audio en estéreo fuerte y que tiene buena presencia de graves y de brillos también lo vas a poder ecualizar aunque no creo que tenga un volumen tan alto pero igualmente haré muchas más pruebas y en la review les daré todos los detalles y las conclusiones por cierto mencionarles de que no tenemos el jack de 3.5 por lo que vamos a tener que hacer uso de un adaptador una de las cosas que no me ha gustado y lo acabo de notar es el motor de vibración no es un motor de vibración tan agradable y por este rango de precios se exigiría que tenga un buen motor de vibración de hecho teléfonos hasta de xiaomi que son mucho más baratos tienen un buen motor de vibración y en este caso el motor de vibración es como que muy pronunciado es como que no sé si me entienden y de hecho por eso en el teclado viene desactivado el motor de vibración y cuando se lo activan la experiencia no es tan buena igualmente cuando hacen los gestos desde los laterales no se siente tan bien entonces en este caso este motor de vibración si lo dejaría desactivado después en cuanto a la fluidez al sistema ahora mismo debe de ir bien porque aún no tiene muchas aplicaciones y no he podido hacer muchas pruebas para darles unas conclusiones ya eso va a estar en la review en este caso tengo la versión de 6 gigas de ram con 128 aunque también hay versiones de 8 con 256 en cuanto al procesador tenemos alexinos 1280 que es un procesador construido en una arquitectura de 5 nanómetros en cuanto a gestión energética se nota que va a estar bien porque es un procesador de 5 nanómetros pero después en cuanto a fluidez y optimización para juegos y aplicaciones ya iremos viendo cómo se está comportando más cosas a comentar en cuanto a las cámaras como podemos ver el módulo de cámaras ha cambiado ahora ya hace una sola fusión de la tapa con el módulo de cámaras me ha recordado mucho al opo find x3 prom en cuanto a los sensores tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica de imagen un gran angular de 12 megapíxeles y dos pequeños sensores de 5 megapíxeles cada uno el uno para las fotografías en macro y el otro para la detección de profundidad como pueden estar viendo aquí he hecho algunas fotografías aunque ahora mismo es algo temprano para juzgar la fotografía también en el transcurso de estas semanas voy a esperar a que si llega alguna actualización y mejore un poco más la cámara lo que puedo decir es que es una fotografía muy característica de samsung le mete un poco más de contraste y saturación en las fotografías tiene un buen rango dinámico son fotografías que gustan mucho pero en ciertas ocasiones he observado unos tonos un poco más magentas un poco más violetas y si tomo la misma fotografía con otro teléfono esto no pasa entonces no sé si esto sea solucionable con software espero que sí porque en estas situaciones el balance de blancos debería de estar mejor pero en cuanto a nivel de detalle de momento puedo decir que está bastante bien en cuanto al vídeo va bien estabilizado eso sí se nota cuando cambiamos entre el lente gran angular y el lente angular también tenemos un x2 que únicamente es digital y el digital máximo que vamos a poder hacer es un digital hasta x10 igualmente estarán viendo el resultado que vamos a tener en cuanto a la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles que nos permite grabar vídeo en 4k 30 fotogramas 1080 30 fotogramas y tenemos un buen nivel de detalle y una buena representación de color por defecto nos viene puesto la estabilización activada pero recorta bastante el angular como ya lo podrán estar viendo si quieren un angular mayor y no van a hacer mucho movimiento desactiven la estabilización para que tengan un angular más amplio después en cuanto a la fotografía tenemos igualmente buenos resultados como ya lo podrán estar viendo y el rango dinámico también me ha gustado bastante esto como digo de momento las primeras impresiones ya un análisis mucho más a fondo se da en la review bien si hago un blog con el teléfono que será un cámara a fondo y también en cuanto al rendimiento haré un gaming test y le pondré al máximo a todo lo que da este teléfono bueno creo que hemos repasado todos los aspectos más importantes de este teléfono y para finalizar para las personas que se quedaron hasta aquí tenemos un lector de huellas óptico en este caso porque hay una luz y la sensación que me ha dado es de que es igual a la anterior generación no ha habido gran mejora si creo que va un poquito más rápido pero no es de los más rápidos del mercado ya en el caso del samsung s20 ultra que lo probé es un lector de huellas ultrasonico mucho más rápido pero si lo registran más veces creo que mejor igualmente en el transcurso de esta semana estaré haciendo más pruebas y a ver si mejora la velocidad con el tiempo también tenemos un reconocimiento facial que únicamente lo hace mediante la cámara frontal en 2d mediante fotografías igualmente dándonos la opción que solamente desbloquea el teléfono con los ojos abiertos así como también la opción de seleccionar una apariencia adicional en caso uses gorras o lentes está muy bien esta opción y bueno esto ha sido todo en cuanto a este nuevo samsung a53 déjenos saber en la caja de comentarios que te ha parecido el teléfono si te ha gustado o no ha sido innovación o continuismo en cuanto a diseño a título personal puedo decir que es un teléfono muy continuista y también en cuanto a características parece que va por ese camino muy continuista y está más caro su precio de partida son casi 500 dólares unos 480 dólares dependiendo el país en donde estés será más caro más barato pero estamos hablando de un teléfono que ya sobrepasa los 400 dólares le exigiré mucho más en la review ya que el samsung a 52 4g en anterior vez lo conseguí por 100 dólares menos entonces es un teléfono más caro se debería de pedir más cosas y también viniendo de un teléfono de la 52 4g que fue un muy buen teléfono y hasta el día de hoy creo que es el gama media más recomendable si te importa la pantalla y también la cámara vamos a ver qué tal se comporta este teléfono pero lo tiene complicado dentro de la misma samsung ya de segunda puedes encontrarte un samsung fan edition de primera generación está por ese rango de precios igualmente un s10 plus aunque claro son teléfonos un poco más antiguos que destacan en algunas cosas pero en donde pierde son en las actualizaciones lo bueno de estos equipos al menos que samsung da tres años de actualizaciones garantizadas de android por lo que sale con android 12 y posiblemente llegue dicen que hasta android 16 que serían cuatro años de actualizaciones garantizadas de android igualmente los parches de seguridad siendo el fabricante en android que más años da de actualizaciones a sus teléfonos y bien esto ha sido todo en cuanto a este vídeo deja un comentario apóyame con un like y nos vemos en el gaming test el cámara fondo y también en la review y esto ha sido todo sin más mi nombre es edison y nos vemos en un nuevo vídeo que la fuerza y el bebé yoda los acompañe hasta pronto por cierto por cierto si llegamos a la cantidad de 50 mil suscriptores en youtube voy a sortear este teléfono el tiempo es un mes que estaré con este teléfono si llegamos a esa cantidad lo sorteo hasta pronto